En el sector de El Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, fue capturado Octavio Orozco Mendoza, presuntamente luego de atacar a Machete, a un canino. El lamentable hecho de intolerancia ocurrió en el sector El Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí. Según explicaron las autoridades, el caso de intolerancia se evidenció en medio de los planes de patrullaje, registro e identificación de personas por el mencionado sitio. Llegamos al lugar y evidenciamos que la ciudadanía tenía a un hombre retenido y a quien señaló de haber lesionado con Machete a un perro, explicó la policía. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el delito de maltrato animal y dejado a disposición de la autoridad solicitante. Cabe señalar que el animal fue valorado por un veterinario, logrando salvar su vida. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.